Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vente despacio para no sentir tus pasos Vente en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé que a dos días, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que no puedo esperar Que aunque no duermas más, te prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Lo hermoso no me acompaña a tu enfrentado Y en las mañanas solo reclamarías Que ya me hiciste en arrancarte de mis lazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé que no quieras, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé que no quieras, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Yo quiero más, llévate mi vida entera